Pasamos casi un año cuidándonos, nos pusimos tapabocas, desinfectamos todo, mantuvimos la distancia, dejamos de ir a los bares, al cine, al teatro, a los colegios, pero esto no ha terminado. Un nuevo año no significa que es hora de rendirnos. Tenemos que mantenernos fuertes y vivos. Por ti, por mí, por todos los que amamos. Sigamos usando el tapabocas, manteniendo la distancia y lavándonos las manos. La vacuna está cerca y solo unidos podemos salir de esto. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Construyendo futuro. Capítulo Compromiso por Colombia. Chocó se reactiva. Hola, sean bienvenidos a un nuevo programa de Construyendo Futuro. Hoy con el capítulo especial Compromiso por la reactivación del Departamento del Chocó. Este año es el de la reactivación segura para el país y para ello el Gobierno Nacional adelantó el primer diálogo Compromiso por Colombia de 2021. Esta vez desde el departamento del Chocó, una tierra hermosa, rica por su biodiversidad, por su cultura y por su gente amable y cálida. Por ello, el Gobierno Nacional se conectó con las autoridades locales, regionales y las fuerzas vivas chocuanas con el fin de tomar nota de las necesidades del departamento y sus pobladores, pero también para hacer anuncios de obras logradas y el balance de los compromisos adquiridos con el Chocó. Y hoy venimos al Chocó, a esta tierra querida, tierra que llevo en el corazón, preciado Ariel, Martín, ustedes ya me han visto en múltiples ocasiones, en consejos de seguridad, trayendo proyectos, enfrentando desastres naturales, atendiendo cualquier situación que le duela al Chocó. Pero hoy venimos con un mensaje, aquí hay un gobierno que va a hablar hoy con resultados, aquí hay un gobierno que va a hablar con ejecutorias. Compromiso que se habían hecho a principios de año que vino el presidente y la verdad sí es que se están volviendo realidad. Saber que vamos a tener energía solar en las comunidades rurales, saber que vamos a tener interconexión, realmente es un sueño cumplido para todos y cada uno de los bojayaseños. Tener luz es tener vida, es decir, hágase la luz y eso es avanzar. El apoyo que nos están brindando para nosotros fortalecerlos más y salir adelante. Vamos a exportar el plátano, exportar lo que ya lo están llevando las maquinarias. Hoy acabamos de firmar a nombre de seis comunidades del municipio de Bojayá un proyecto productivo de Borojo. Tener un mecanismo o una estrategia de transformación y comercialización de los productos a gran escala. La construcción del hospital para Bojayá y con ello una ambulancia medicalizada, pues por supuesto dignifica la vida de la gente, las posibilidades de apoyar el deporte con la construcción de la cancha sintética. Tenemos las ganas, tenemos todas las intenciones de trabajar, desde que lo deben trabajar, vamos a salir adelante. Ministra María Victoria Angulo, se ha hecho mucho por la infraestructura escolar, nos falta también mucho por hacer. Tenemos una escuela en Vallazolano que la veíamos ayer en unas condiciones bastante precarias, veíamos también el colegio y tenemos la normal en unas condiciones que también requieren intervención. La transformación de la infraestructura educativa en Colombia sigue avanzando. El Ministerio de Educación Nacional, a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, en alianza con la gobernación de Chocó y la alcaldía de Quibdó, estamos avanzando en 10 proyectos de infraestructura educativa. Estos 10 colegios representan 337 aulas nuevas, especializadas y mejoradas, con una inversión que supera los 95.400 millones de pesos, beneficiando a 8.850 estudiantes. Por otra parte, con una inversión del 100% del gobierno del presidente Iván Duque, a través del Ministerio de Educación Nacional, el Departamento del Chocó cuenta con 41 colegios rurales priorizados, los cuales serán renovados gracias al programa de obras de mejoramiento. Estas instituciones educativas rurales, algunas de ellas llevaban más de 50 años sin ser intervenidas, ahora tendrán una inversión en obra de 8.620 millones de pesos y beneficiarán a más de 9.900 estudiantes. En total serán 33 obras de mejoramiento básico, que incluyen la reposición y mejoramiento de baterías sanitarias, aulas, cubiertas, entre otros ambientes para el aprendizaje. Y 8 proyectos son comedores y cocinas nuevos, con una inversión hasta por 500 millones de pesos. Con estas obras de colegios nuevos y ampliados y mejoramiento de colegios rurales, el gobierno del presidente Iván Duque sigue construyendo oportunidades para miles de estudiantes en el Departamento del Chocó. Ministro Rodolfo, o sea, la agricultura por contrato, los programas de pescadores. Para este 2021 y 2022, el gobierno nacional puso de nuevo en marcha el programa de alianzas productivas en los 32 departamentos del país, con una inversión de 118 mil millones. Específicamente para Chocó se financiarán 14 alianzas que beneficiarán 560 unidades productivas, integrando mercados de alto impacto, que brinden crecimiento y bienestar a las comunidades. Y en esa gestión realizada por el Ministerio de Agricultura en el Departamento de Chocó, ya se han firmado siete convenios para desarrollar alianzas productivas por un valor de 1.363 millones, las cuales beneficiarán a 273 productores en los municipios de Cantón de San Pablo, Bahía Solano, San José del Palmar, Condoto, Tadó y Nuki, en líneas productivas de tilapia, yuca, plátano y piscicultura. Las alianzas productivas promueven que los productores rurales se conviertan en empresarios del campo y facilitan el mejoramiento de su producción, así como el acceso a aliados comerciales permanentes. Seguimos trabajando juntos por el campo. En el marco del Compromiso por Colombia, las inversiones que ha hecho el gobierno nacional en materia de seguridad y convivencia ciudadana para el Chocó superan los 16 mil millones de pesos. A través del Fondo para la Seguridad y Convivencia Ciudadana Fonsecón, se han invertido más de 11 mil 800 millones de pesos en el proyecto Sacudete al Parque, cinco centros de integración ciudadana en los municipios de Bahía Solano, Río Quito, Carmen del Darién, Condoto y Unguía, 11 vehículos y 70 motocicletas para la seguridad ciudadana en el departamento. Hace unos meses atrás realizamos acá un consejo de seguridad cuando una banda delincuencial mal llamada a los mexicanos trataba de intimidar algunas comunidades. Llegamos rápido esa noche, casi a medianoche, a recorrer la ciudad. Al otro día adelantamos un consejo de seguridad. Se amplió el pie de fuerza de la ciudad de Quibdó, un gran apoyo también de la Policía Nacional, de nuestro Ejército, de la Séptima División. Nos acompañó también la Armada Nacional haciendo patrullaje conforme a mis instrucciones en el río. Y empezamos a golpear distintas estructuras. Y en lo que va corrido, del lapso transcurrido entre ese consejo de seguridad y hoy, son más de 50 miembros de estas estructuras que han sido capturados. Entre tanto, el ministro del Interior, Daniel Palacios, reveló en el diálogo Compromiso por Colombia, Chocose Reactiva, que el ministerio ha hecho un esfuerzo importante en cuanto a los recursos que soportan la dotación y vehículos para la fuerza pública que contribuyen en la estrategia central del gobierno en la lucha contra el delito. Seguimos apoyando a nuestra fuerza pública en todo el territorio nacional. Más de 1.300 motos estamos entregando entre el mes de diciembre y el mes de enero en los diferentes lugares del territorio colombiano para fortalecer la capacidad de nuestra fuerza pública y para mandar ese mensaje contundente, señor presidente, que nuestra fuerza pública tendrá todas las herramientas y todas las capacidades para llegar hasta los últimos rincones del territorio. Con este equipamiento, presidente, en la ciudad de Quibdó, se sigue materializando su compromiso el pasado octubre en el Consejo de Seguridad, donde estableció a Quibdó como un centro para aunar esfuerzos por parte de la fuerza pública y poder derrotar a las estructuras criminales que aquí operen. Durante la jornada de reactivación Compromiso por Colombia en Quibdó, el presidente Iván Duque anunció una inversión por más de 500 mil millones de pesos en proyectos de reactivación que se suman a los proyectos que ya están en marcha. En el actual gobierno, Chocó contará con las vías más importantes de su historia reciente. En nuestro gobierno, antes de terminar nuestro gobierno, le estaremos dando al Chocó las dos más importantes vías de su historia reciente, la conexión con Antioquia, la conexión con Risaralda y una vía que es muy importante, que es la vía carreteable del litoral pacífico chocuano, Mabel Torres, que es la carretera que comunica a Vallazolano con el valle, con ese corregimiento del valle, que es lo que le permitirá a Vallazolano mejorar su competitividad, facilitar también el acceso de muchas personas. La deuda histórica con el departamento del Chocó en cuanto a su desarrollo comienza a ser superada. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, confirmó que las inversiones para las obras ejecutadas, las que están en desarrollo y las futuras, supera los 1.15 billones de pesos. De esa manera se consolida el compromiso por el Chocó. El gobierno del presidente Iván Duque se ha comprometido con proyectos ya en ejecución y ejecutados y nuevos de Compromiso por Colombia por un monto de 1.15 billones de pesos para transformar la infraestructura vial del departamento. Ya hoy se generan 1.733 empleos en los proyectos que están en ejecución, pero con los nuevos contratos de Compromiso por Colombia estaremos generando 12.055 empleos en esta estrategia de reactivación económica. Como ustedes saben, en Compromiso por Colombia se le dio prioridad a conectar el Chocó con el resto del país. Fue la primera instrucción del presidente cuando finalmente, y aquí quiero reiterarlo, tuvimos recursos para proyectos nuevos. El gobierno nacional no encontró presupuesto para proyectos nuevos, se encontró vigencias futuras totalmente adjudicadas a contratos y encontró un envías de financiado. Con un enorme esfuerzo y con el apoyo de todos ustedes en el Congreso, logramos ampliar el marco fiscal de mediano plazo, y eso fue en el mes de mayo, entre mayo y junio de este año, y obviamente aprobar el presupuesto del 2021 y también las vigencias futuras a largo plazo. Y el primer proyecto que dio orden el presidente de sacar era la conectividad del Chocó con el resto del país. Y por eso ya se adjudicaron en diciembre los contratos de la conexión Quibdó-Pereira y la conexión Quibdó-Medellín, adjudicados en diciembre, que ya están en obra en este momento. En el caso de Quibdó-Pereira son 220 mil millones de pesos para poner a punto 238 kilómetros de vía, pavimentando los 18 kilómetros de vía que faltaban, para realmente tener un corredor completo pavimentado que conectara al Chocó con el resto del país. Con eso estamos conectando al Chocó con el centro del país. Vamos a generar 2.845 nuevos empleos y se estará entregando en mayo del 2022. Igualmente, en el proyecto y en la conexión Quibdó-Medellín, hablamos de un contrato por 230 mil millones de pesos para pavimentar los 25 kilómetros que faltaban de un corredor de 162 kilómetros, que también se pondrá a punto y será la primera vez en la historia que está el Chocó conectado, totalmente pavimentado con el centro del país, con el departamento de Antioquia y también con la costa atlántica. Aquí vamos a generar 2.961 empleos y, como digo, fue de los primeros compromisos, de los 28 proyectos de concluir, concluir, que vamos a terminar en este gobierno. En el gobierno nacional llegamos con buenas noticias para Chocó. Como parte del Compromiso por Colombia, destinamos recursos para la ejecución de obras de infraestructura que beneficiarán a más de 23 millones de colombianos y con el que vamos a crear más de 105 mil empleos. Esto lo lograremos con una inversión de 11,5 billones de pesos que permitirán ejecutar 50 obras de infraestructura. A través del Instituto Nacional de Vías, pavimentaremos tres corredores que aportan al desarrollo del Chocó e impulsan la competitividad de Colombia. Estas vías son Quibdó, Medellín, Bahía Solano, El Valle y Quibdó, Pereira, en donde trabajarán desde enero más de 6.200 habitantes de la región. El sector transporte sigue desarrollando proyectos modernos y con rentabilidad social para construir una Colombia con equidad. La reactivación segura en el departamento del Chocó pasa por el impulso al sector del turismo y para ello el presidente Duque visitó el sendero ecoturístico El Tutunendo, el sendero que comunica a la zona del balneario del río Tutunendo con la cascada Sal de Frutas, uno de los atractivos naturales más destacados de la zona. Contó con una inversión de más de 2.500 millones de pesos. Hoy estamos inaugurando un nuevo sendero en Tutunendo, un sendero que tiene las mejores condiciones de seguridad, las mejores condiciones en materiales amigables con el medio ambiente y esto le permite al país y al mundo conocer este lugar tan importante en la biodiversidad de este departamento. Con esto estamos dando un mensaje también de reactivación segura. El ecoturismo tiene una ventaja, puede mantener distanciamiento físico y al mismo tiempo es una fuente de ingresos de muchísimas familias en esta ciudad que al tener este nuevo sendero, al tener esta nueva infraestructura, van a ver que tendrán una mejor oportunidad para los próximos años. Raquel Garavito, la presidenta del Fondo Nacional del Turismo, Funtur, resaltó que el turismo es un motor para la reactivación segura del departamento. Por ejemplo, Quibdó aloja actualmente 50.000 personas al año entre locales, visitantes y comunidades aledañas, pero se espera que con la puesta en marcha de este proyecto lleguen alrededor de 250.000 personas al año a la capital chocuana. ¿Cuáles son los objetivos a desarrollar para la promoción del turismo en el Chocó? Veamos este video que preparó Funtur al respecto. Chocó, un territorio privilegiado por las aguas del Océano Pacífico y el Mar Caribe y destacado por su riqueza hídrica, sus biodiversas selvas, que alojan especies únicas de flora y fauna y sus extensas playas, es el escenario del primer Compromiso por Colombia de este 2021. Esta región se caracteriza por imponentes atractivos, como caminos selváticos, extensos ríos como el Atrato, piscinas naturales, aguas termales y también por la conservación de tradiciones ancestrales por parte de comunidades afro e indígenas, como los Embera, Gaunana y Cuna. Quienes visiten el Chocó podrán descubrir, por ejemplo, la magia y exuberancia de lugares como la Cascada Sal de Frutas en Tutunendo, de parques naturales como Tatamá, Utría y Los Catíos, y experiencias únicas como el avistamiento en Bahía Solano de Aves, ballenas jorobadas provenientes de la Antártida, que se da entre los meses de julio a noviembre, y tortugas. De igual manera, en el departamento se destacan municipios de gran riqueza cultural y natural, como Zapsurro, Nuki y Capurganá, en los que sobresalen playas, áreas de selva tropical y diferentes alternativas de ecoturismo, que integran a las diferentes comunidades de la zona. Y Quibdó, la capital, también es un referente imperdible para quienes vayan a esta región, pues allí se concentran gran parte de las expresiones culturales y gastronómicas del Pacífico colombiano. Una de ellas son las fiestas de San Francisco de Asís, conocidas como las fiestas de San Pacho, declaradas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2012. Somos un país de regiones, así que FONTUR los invita a decir ¡A recorrer Colombia, yo voy! El compromiso por el Chocó también llega a los municipios del departamento, como Bahía Solano. El reto que se va a asumir en este año es el de resolver la conectividad y la alta velocidad en Internet para el municipio. Estas fueron las velocidades de carga. Aquí vemos cómo van cada uno de los operadores. Fueron ocho puntos que estuvimos visitando y así encontramos la situación. Pero el tema no es la carga, sino la descarga. Y me gustaría que me pasaran a la otra diapositiva, donde nos damos cuenta la situación en la que nos encontramos aquí en el Chocó. Y por eso, presidente, Chocó ha sido el gran beneficiario de la subasta del espectro. Porque así como podemos darnos cuenta que tenemos una situación difícil y que le estamos haciendo un llamado a los operadores porque este gobierno está del lado de la gente. Porque la gente y el ciudadano es lo más importante para el gobierno del presidente Duque. Y para eso, quiero contarle, presidente, las acciones claras y concretas que nosotros estamos invirtiendo. Y es que el compromiso para la reactivación segura del municipio también fue resaltado por el presidente Duque, en especial con las formas creativas y de cambio de paradigmas como la alcaldía local ha enfrentado la pandemia a través de campañas para acercar a las comunidades a los servicios de salud. Un reconocimiento que el alcalde de Bahía Solano, Culmer Mosquera, agradeció por tener en cuenta al municipio y por creer en la capacidad de trabajo de su gente. Permítame agradecerle su presencia en este municipio y de toda la comitiva. Usted está haciendo historia en Colombia y está haciendo historia en el departamento del Chocó y está haciendo historia en Bahía Solano porque es el primer presidente que pernota en esta Colombia profunda, que es el municipio de Bahía Solano. Pero no puedo continuar, señor presidente, sin expresarle mis más profundos agradecimientos en nombre de la administración municipal y del pueblo que representa por haber honrado al municipio de Bahía Solano, nombrando como ministra hace ya más de un año a una hija de esta tierra, a la doctora Mabel Torres. Mi gratitud será eterna, señor presidente, para usted y mi orgullo para siempre con la doctora Mabel por ser ella una mujer de esta tierra y que usted nos ha honrado nombrándola como ministra de Ciencia y Tecnología. Chocó también es tierra de atletas, por ello el gobierno inauguró la Unidad Deportiva de Quibdó, una obra que consta de pista atlética y coliseo multipropósito. Beneficiará a 1.200 deportistas del Chocó y en general a 10.000 habitantes de los municipios de Quibdó, Atrato, Lloró, Certegui y Río Quito. La inversión superó los 53.000 millones de pesos y la obra hace parte del programa Concluir, 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 que el gobierno nacional adelanta en toda Colombia. Yo vine muchas veces al Chocó como precandidato y como candidato presidencial y yo recuerdo que le hablaba con muchísimo afecto a la comunidad y le decía que este iba a ser el gobierno del deporte, que este iba a ser el gobierno, que le diera vida al anhelo de tantas décadas de tener un ministerio del deporte. Y recuerdo que muchas personas me decían con frustración queremos en Quibdó una infraestructura deportiva que transforme vidas y me hablaban de dos escenarios. Me hablaban de una pista, de un estadio de atletismo con las mejores condiciones y características y me hablaban también de un coliseo para deportes, de contacto, de lucha y que también tuviera escenarios para la práctica del levantamiento de peces. Son disciplinas que han llenado de gloria a Colombia y que tienen toda la competitividad en este rincón de nuestro Pacífico. El Chocó y el litoral Pacífico es tierra de atletas, cuna de campeones y hoy estamos entregándole esta infraestructura al departamento y a la ciudad de Quibdó con una inversión que supera los 50 mil millones de pesos. Esperamos que cientos de atletas, obviamente con todas las normas de bioseguridad, puedan hacer de esta pista de última gama con un diseño espectacular, la cuna de su formación para el alto rendimiento. Y esperamos que este coliseo se convierta también en el semillero de medallistas olímpicos, panamericanos, centroamericanos y por supuesto campeones nacionales. Su infraestructura de 8 mil metros cuadrados construidos están destinados para la práctica deportiva y la recreación en las mejores condiciones. Allí tendrá desarrollo el programa Talentos Pacífico, una iniciativa para detectar y formar a los deportistas y atletas que serán los futuros campeones de Colombia. Presidente, a mí me alegra mucho estar hoy acá haciendo este compromiso por Colombia en un escenario deportivo de esta magnitud, en una tierra que ha sido siempre eje de nuestro trabajo. Cuando llegamos a Coldeportes, una de las primeras visitas que realizamos fue al departamento del Chocó y entendimos por qué Colombia es tierra de atletas. El Pacífico colombiano ha logrado demostrar ese talento, esa perseverancia, pero también esa bondad frente a las inversiones que se hacen y cómo sus atletas hoy día a día muestran lo mejor de este país. Y por eso quiero hoy exaltar el nombre de dos personas que hoy trabajan en el Ministerio del Deporte y que son hijos de esta tierra como lo son Gilmar Mayo y Sorobabelia Córdoba de Tutunendo, donde ustedes estaban esta mañana. En obras de reactivación económica tenemos este escenario donde se invirtieron 52 mil millones de pesos, un escenario de alto rendimiento y que esperamos de la mano, señor gobernador, señor alcalde, darle la mejor utilización y cuenten con todo mi apoyo para traer aquí el programa de Talentos Colombia y seguir buscando esos futuros campeones. Tenemos una cancha emblemática que ha sido por años forjadora de talentos futbolísticos en Quibdó, que es la cancha de Chipichipi, señor presidente. En el mes de febrero tendremos la inauguración de esa cancha, solo por mencionar de allí salió Carlos Sánchez, como también Orundo de esta tierra. Tenemos en Bahia Solano, donde usted estuvo ayer, una cancha sintética también para entrega en junio. Tenemos en Condoto una cancha para entrega en el mes de noviembre. Y otra obra importante en la ciudad de Quibdó, el aeroparque, una obra que había tenido unos problemas jurídicos, unos problemas de visión y gracias al esfuerzo nuestro con las autoridades locales y departamentales, podemos decir que esa obra ya está por asignársele la interventoría y que su entrega está prevista para en marzo de 2022. Tenemos asimismo una entrega en atrato de un polideportivo para septiembre de este año. Y también contarle, presidente, en CERTEC y una obra que ha anhelado la comunidad, la construcción de un estadio, estamos también forjando los estudios finales para poder asignarle esa interventoría. Bien, hasta aquí Construyendo Futuro, capítulo especial Chocose Reactiva. Los invitamos para un próximo espacio, donde estaremos contándoles una vez más cómo estamos construyendo país. Esta vez los dejamos con esta nota de autocuidado, porque el compromiso por Colombia también es el de la reactivación segura. El COVID no es un juego y juntos como sociedad saldremos de la pandemia. Hasta siempre. El ejemplo es la mejor manera de marcar la diferencia. Evitemos las aglomeraciones y digamos no a las reuniones sociales. Por la salud y la vida de los demás, usemos el tapabocas correctamente y cumplamos los protocolos. Con responsabilidad garantizamos la salud y evitamos colapsos. Entre todos, hacemos la diferencia frente a la vida. Se busca. Estos son los criminales más buscados en Colombia, acusados de múltiples delitos y que día a día amenazan y enlutan hogares colombianos. Ayúdenos a capturar a... Del ELN Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, Del Clan del Golfo, Dairo Antonio Uzuga, alias Otoniel, Nelson Darío Hurtado, alias Marihuana, De Narcotalia, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, Ceutis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, Hernandario Velázquez, alias El Paisa, De Los Pelusos, Nelfer Carrascal, alias Vallenato, Llame a las Líneas, 323-273-4707, 323-273-4681, y denuncie, son más de 52 mil millones de pesos en recompensas, se garantiza absoluta reserva, su información, salvavidas.